hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver cómo hacer la formación manual del regulador computer max que es este aquí computer max placa en play de la marca circuito iremos viendo los diferentes pasos a seguir para hacer la formación correcta de este regulador de factor de potencia para una batería condensales pero antes de seguir sobre todo suscribiros al canal dejar vuestro like y vuestros comentarios a este vídeo y sobre todo también puedes encontrar más información en el blog for news punto es de acuerdo pues vamos a ello bien vamos a empezar la formación del regulador en este caso es un computer max 6 black and play también existe el modelo computer max 12 la gran diferencia es que éste tiene seis salidas y el otro tiene 12 salidas luego explicaré un poco más detalles la parte del display cómo funciona pero fijaos sobre todo en la parte posterior este es un regulador que funciona con un transformador de corriente que debemos de cablear aquí vale la borna s1 s2 de transformador de corriente que tenemos las salidas de relé y la parte de alimentación sobre todo es muy importante aquí también puede variar un poco como es la situación del regulador fijaos que aquí ya os indica que el transformador debería estar en la línea 1 y la alimentación debería realizarse entre la línea 2 línea 3 vale si no es posible o lo tenéis de otra forma no pasa luego veremos cómo lo podemos corregir mediante la configuración vale si hay un problema de cableado porque hemos cableado mal el s1 s2 o la polaridad del primario también está mal o la alimentación no no la hemos respetado y hemos hecho otra secuencia esto lo podemos corregir en la parte de configuración vale entonces bien aquí en la parte del display vamos a encontrar siempre los los valores inicialmente siempre nos marcaría el coso en el fin si vamos apretando la fecha para arriba flecha para abajo no se irá mostrando los diferentes valores ya sea corriente trasestos armónica tensión valores máximos si el coso en el fin que estamos viendo es de tipo inductivo capacitivo y qué escalones están conectados en este caso me marca un 0 0 que es un tipo de alarma o de error porque no está midiendo corriente simplemente es eso vale si si no hay lectura de corriente te va a mostrar este 0 0 0 parpadeando de acuerdo entonces vale para acceder a la configuración que debemos hacer simplemente debemos de mantener apretado el botón rojo tres segundos y el primer punto de configuración que nos permite es el de placan play vale esto es si yo hago una pulsación corta vale siempre aún no voy a hacer pero si hiciera una pulsación corta lo que haría el regulador empezaría una secuencia de conexión y desconexión de los diferentes escalones para auto hacer un autoajuste tanto de la potencia de cada uno de los escalones como la secuencia de fase si estuviese mal cableado el transporte corriente o la alimentación vale o sea se auto ajustaría el propio regulador a base de estas maniobras vale siempre y cuando que se realicen en unas condiciones ya que te indican en el propio manual bastante estables de coseno y fi que no haya muchas fluctuaciones de carga rápidas etcétera vale o sea en estas condiciones el placan play se auto ajustaría la el regulador y por tanto la batería condensadores sin necesidad de hacer la programación manual que es lo que vamos a hacer ahora de todas formas si apareciera un error vale que no es factible aquí os aparecería una y un p significa error de placan play vale pues no pasa nada vamos a hacer la programación manual que es lo que vamos a hacer ahora vale entonces simplemente hacemos la pulsación corta flecha hacia abajo y aquí podemos cambiar el coseno de fi objetivo vale siempre que hacemos una pulsación corta al botón rojo y aquí podemos cambiar el coseno fi objetivo en este caso teníamos ajustado a un coseno fi 098 inductivo vale en este caso podemos cambiarlo y podemos poner por ejemplo un coseno fi de 1 simplemente lo que debemos hacer es apretar con la fecha vamos incrementando los dígitos y con la fecha para abajo nos vamos desplazando entonces aquí ponemos 1 0 0 0 vale inductivo en este caso no daría igual si fuese inductivo capacitivo en coseno fi 1 vale pues ya tenemos ajustado un coseno fi 1 para validarlo siempre hacemos una pulsación corta y ya tenemos el ajuste del coseno fi objetivo el siguiente punto sería el código ck vale el código ck es un para decirlo una banda una banda muerta en el cual el regulador va calculando la conexión y desconexión de cada uno de los escalones vale aquí yo ya lo he calculado vale sino en el propio manual ya te da diferentes valores en función de la potencia aquí importante es un ajuste que se hace en función de primero la corriente del escalón más pequeño o el primer escalón y de la relación de transformación del transformación de corriente que estamos utilizando vale ya digo en el propio manual hay diferentes tablas pero si no lo podemos calcular de forma muy fácil por ejemplo en este caso yo ya lo había introducido pero pongamos el caso que tenemos un condensador de 20 kv a 400 voltios esto si haces el cálculo correspondería a unos 28 con 87 amperios vale eso lo primero de calcular la corriente del escalón más pequeño el primer escalón y luego en este caso por ejemplo yo para hacer este ajuste vamos a ponerlo con un transformación de corriente de 200 barra 5 en este caso la relación 200 dividido de 5 sería 40 por tanto el ck que debería calcular simplemente sería 28 con 87 dividido entre 40 y esto nos daría este ck de 0,72 si os leáis de cómo se hace este cálculo os dejo aquí en la parte superior os dejo un enlace de cómo y también la parte de descripción de este vídeo cómo calcular el ck incluso una calculadora online para hacer este 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 cálculo vale entonces aquí lo vamos a dejar igual 072 pasamos al siguiente punto aquí es el programa el programa indica el peso que va a tener cada uno de los escalones siempre va a ser proporcional entero al primer escalón vale en el mismo ejemplo que os explicaba antes pongamos el caso que tenemos el primer escalón que vale 20 kvrs por tanto este este programa significa que si el primer escalón vale 20 el segundo va a ser el doble del primero por tanto serían 40 kvrs y el tercero y siguientes valdrían cuatro veces el escalón primero por tanto 20 por 4 valdrían 80 kvrs vale por tanto esto sería un programa para una batería digamos con con esta configuración de potencias qué pasa fijaos el detalle siempre han de ser proporcionales yo no podría poner por ejemplo si el primer vale 20 el segundo no podría poner 25 vale porque eso no es un proporcional entero al primer escalón siempre ha de ver esta relación o estaríamos engañando al propio regulador vale entonces vamos a poner el caso que tengo una batería que tiene el primer escalón vale 20 y todos los siguientes valen 40 por tanto sería un programa 1222 vale entonces aquí simplemente vamos a apretar el botón rojo y vamos a buscar el programa 122 vale este es 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 3 estos son los ya preconfigurados 1 1 significaría que todos los escalones tienen el mismo el mismo peso serían todos los mismos de 20 kvrs este es el que a mí me interesa vale que significa que el primer paso tendría 20 kvrs los siguientes valdrían 40 kvrs hago una pulsación corta al botón rojo y ya lo tendría ajustado el siguiente parámetro es el de delay vale o tiempo a la conexión vale entonces aquí más que nada para que no se vaya haciendo muchas maniobras constantemente sobre todo si el sistema tiene un alto nivel de fluctuación de carga aquí nos permite el tiempo o rapidez en que actuarían los escalones vale el tiempo mínimo que podemos ajustar son cuatro segundos hasta 999 vale que sería mucho más lento entonces aquí normalmente se suele poner un valor entre 4 10 segundos sería el ajuste normal de tiempo de conexión en este caso voy a poner al valor más bajo que es de cuatro segundos a una pulsación corta me desplazo y pongo simplemente cuatro segundos de acuerdo bien aquí indicaremos el número de escalones que conforman la batería este que pone steps vale estamos en este punto en este caso imaginemos que tenemos un escalón de 20 y tres escalones de 40 por tanto en total tendríamos cuatro escalones físicos quiero podemos cambiar y vamos a aumentarlo a cuatro escalones físicos vale ya está es así es simple el siguiente sí que es muy importante que es el de fase esto nos indica en la secuencia que tenemos entre el transformador de corriente y la medida de tensión vale es muy importante para hacer el cálculo del coseno y por tanto la potencia en que el regulador ha de calcular para hacer la conexión de los diferentes escalones vale si esto está mal o la medida que tenemos está mal la maniobra que va a hacer el regulador va a ser totalmente errónea por entonces este punto es muy importante y lo que os decía inicialmente si resulta que lo hemos cambiado mal porque el transformador ya estaba colocado una fase o lo hemos montado mal aquí lo podemos llegar a corregir en este punto lo que va a hacer es una cosa tan simple como es ir rotando 60 grados el vector de corriente vale y nos irá mostrando el coseno de fin resultante que tendrían de esa rotación entonces el t2 sería la secuencia inicial que correspondía precisamente al tipo de conexión que nos indica aquí vale o sea transformador en la línea 1 y alimentación línea 2 línea 3 vale pero por ejemplo si hemos cableado mal secundario o el primario o la alimentación del regulador está invertida lo que sea vale ya podría haber mil problemas en el montaje de del regulador pues aquí lo podemos corregir por defecto t2 sería la que corresponde al esquema que encontrarse en la parte posterior del regulador pero bueno imaginaos que lo queremos corregir simplemente hacemos una pulsación corta al botón no esperamos unos segundos y nos indicará el coseno de fi que estaría midiendo en ese momento con esa secuencia de fase si no fuese la correcta pues simplemente pulsando el botón para arriba para abajo vamos rotando ese sector de corriente y nos irá mostrando el coseno de fi que estaría midiendo y simplemente lo que hemos de hacer es corroborar si tenemos un analizador de redes pues que el coseno de fi que está midiendo el regulador corresponde al analizador de redes o simplemente que nos esté dando un valor coherente con el que puede tener esta acción o sea si nos salen yo sé por ejemplo aquí pongo secuencia fase 1 sale valores negativos oye no puede ser que tenga un coseno de fin negativo vale o no salen valores capacitivos tampoco no sean lógicos o coseno es decir muy 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 bajos vale entonces aquí vamos a tener que ir con un poco de coherencia en el valor que te va mostrando en display y simplemente es haciendo eso y vamos rotando pues la fase 6 esperamos segundos pues va aquí tenemos un coseno fi lo que sea en este caso no 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 son valores reales porque no estoy midiendo vale pero simplemente lo haríamos de esta forma que den valores de coseno fi coherentes y con ese es el que nos debemos de quedar vale en este caso imaginemos que hemos hecho la instalación igual que marca el diagrama por tanto sería el de 2 vale simplemente para validar hacemos una pulsación corta aquí vale y por último bueno este es un valor un poco más más relativo y es simplemente el de corriente vale entonces aquí podemos programar la relación del primario de transformador de corriente para luego si queremos visualizarlo en la pantalla de inicio vale siempre después hemos dicho que hemos utilizado un transformador 200 barra 5 pues aquí simplemente pues entramos y vemos que tenemos una relación de 2 0 0 vale o sea sería 200 pero sobre todo debemos de asegurarnos aquí ahora me he puesto 300 ahora pone 200 vale que este led está apagado vale si lo tuviésemos encendido significa que lo que nos marca el display lo está multiplicando por 10 o sea lo que tendría ahora en el display marcaría un transporte en relación de primario de 3000 amperios vale entonces aquí lo hemos de deseleccionar vale por tanto aquí serían 300 lo voy a poner correctamente hemos dicho que teníamos un transformador de corriente de 200 vale y esto es lo que nos marcaría el cuando haciéramos la observamos el display el valor de corriente medido instantáneo vale entonces vamos a validar pulsación corta y el siguiente volveríamos al inicio si quisiéramos otra vez hacer el placa en play vale que no es el caso entonces ya repasando todos los valores hemos ajustado un coseno fi 1 el ck es el correcto que hemos calculado 0 72 el programa la batería una composición 1 2 2 por tanto nuestra batería es de este caso de 20 40 40 40 el tiempo espera 4 segundos el número escalón es 4 la secuencia de fase la hemos comprobado y sería la correcta y el valor de corriente entonces ya con esto simplemente lo que hacemos es mantener apretado el botón rojo y ya estaría hecha la configuración y ya empezaría el regulador a funcionar vale siempre se espera un tiempo a la reconexión vale que en este caso es cinco veces el tiempo de retraso que hemos puesto si hemos puesto cuatro segundos empezaría a conectar los diferentes escalones al cabo de 20 segundos vale siempre es proporcionar este este tiempo y bien esto ya sería todo para por la promoción del regulador bien eso es todo espero que os haya sido de utilidad os haya aclarado alguna duda que tengáis en la promoción de este rodor y ya sabéis si tenéis cualquier duda o otro comentario dejar un apartado comentarios de este vídeo y soto suscribiros de la like que es de gran ayuda para este canal de acuerdo hasta el próximo vídeo